Bueno, la próxima me muero del subitivo ¡Hay up! ¡Murano! Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde rizas y sonrisas estarán siempre presentes Digo siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a... Soy un Zambi En Left 4 Dead Donde básicamente estamos A punto de derrotar a los pobres Indefensos ciudadanos Siendo zombies Así que soy un splitter, así que les voy a vomitar En toda la cara Allá tenemos, como pueden ver Un boomer, un charger Por acá tenemos un... Un Eduardo A ver Johnny, ¿estás por ahí? Sí Hola No Los vomité Malita sea Uh, la concha de tu vida Boludo La mina esta es una de las más peligrosas de todas Pero la tenés que apuntar muy bien Porque tiene como una caída Podés hablar Podés hablar, no te voy a retar No, 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 este boludo no sabe que no se tiene que mandar conmigo Es un heal, no se manda ahí, wey Se queda atrás y va a terminar perdiendo Porque ustedes tienen el spawn ilimitado Je Voy para allá Ah, la re flashe No, 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 mistake flagship Muere Si, si, si Morite Me hizo mierda este hantar Bludo Tengo que practicar como zombie La última vez que jugué fue la vez que jugué Cuando grabé Esta es mi tercera partida con esto Pero es re divertido, te cagás de risa mal Opa, opa, opa Miren lo que soy Responio acá A ver Che, están solitos, eh Yo estoy solo Hola, sí A la mierda, vení para acá Sos mío Sos mío, te voy a meter acá Vení, toma Tomá Tomá Yo todavía te quiero encontrar a vos Soy el que está solo Ah, ¿estás solo? Sí Gracias por la info Tan solo espera, a ver que soy A ver Vos sos Este es Bill Oh Johnny La gente está muy loca Dale, Bill, ayúdame Forro A ver, a ver Voy a spawnear Acá Bueno, voy a vomitarlos a estos No, no, eso falta Jodeme Jodeme que sos spitter Uh, mirá, mirá Eduardo Ah, no, es Bill O es Eduardo No sé La cosa es que le hicimos mierda No Lo reventamos Listo, Bill Te quedaste atrás Sí Reventamos a uno Ya está Muere No, no era Jodem ¿Para qué la ayudan? No, que ya no tiene vida Continuemos No Vengan para acá Mangas de maricones La concha de su vida ¿Dónde estás vos? Ahí estás ¿Para qué me pegás, pelotudo? Ay, qué monico que es el barba Johnny, Johnny, Johnny Me salvó el ojete Me salvó el ojete Darwin, boludo Maldita sea Encima los esquiva a todos Nomás por imitarte Nada, sos una persona Bastante agradable Boludo, tantos años Que tiene este juego Y no dejas de ser viciante Mal Valve Haceme tuya Claro, boludo Hijo de puta Dale, Darwin La concha de tu vida Mío 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 Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy No estoy No estoy Por cierto Si alguno se pregunta ¿Por qué estos videos No tienen cámara? Es porque tengo hinchada la cara Por una cirugía Que me dice Pero No es nada grave Pero Hasta que se me recupere Voy a estar así Y bueno Volvé la cámara pronto Oh Oh no Este es el peor de todos Pero no importa Ven hijo de puta Tengo mate Y no tengo miedo de usarlo No sé cuándo me muero Y cuándo no me muero Uy Uy Le dio masa Somos unos Extraordinarios Monstruos A ver cuál me toca Opa Opa Vengan Hola Johnny No 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 Si Ayúdame Hijo de puta Esta es la vida dura De un zombie La dura vida de un zombie No Darwin No No Vale Un segundo ¿Quién soy? A la mierda Bueno La próxima me muero Lo rebente Es una lástima que sea tan blandita los zombies Pero bueno, es divertido Uh, oleada Morí No, yo te quería matar La spitter del culo, boludo Qué forra que es Uh, mirá lo daño Ya está, ya nos ganaron Nos ganaron bien, boludo Adiós, adiós, Bill Muere Bill Sí Bravo Qué buena ¿Sabés cuál es el problema de esta campaña? El no poder ver ¿Cómo no poder ver? Claro, traes la linterna y encontrás un zombie Y viste Cada muerte de obispo No, sí se puede ver Bueno, ahora yo soy un superviviente Ahora van a ver cómo vamos a ganar Claro, abandonen la zona segura Hijos de puta Quieres faunear Vamos ¿Sos zombie ahora? Sí Sí, vos sos superviviente Sí, pero tú sos boludo ¡Avancen! ¿En serio se van a quedar allá? Perdimos ya ¿Qué onda con estos amigos que trajiste? ¿Saben jugar? ¡Oh, te vi! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Ayúdenme! Nah, son unos idiotas ¡Miralos! Se quedaron ahí Masturbándose ¿Eh? Y si son bots, boludo ¡Oh, Dios santo! Ya está, ya está Gané, 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 gané Gané, gané ¡Pero ayúdenme! ¿Vos eras a quien decía que los bots estaban en ROPE? Yo nunca había quitado en ROPE Que Eduardo de mierda, boludo Lo había matado yo ¿En serio? ¿En serio? Joder, encima no agarré botiquín Este se muere ¡Hola! ¡Hola! No sé dónde estás Está atrás mío ¡Hola! ¡Ay, conchudo! Me parece que te re el vómito de una forma, boludo Bien, Francia me está curando Che, ¿sos el charger? No sé, yo estoy muerto, boludo Tardo en el Spawner ¡Oh, Darwin! Moriste ¡Oh! Esto definitivamente te va a gustar ¡Hola! ¡Uh! ¡Motosierra! ¡Alto Boomer, papá! A mí no me diste ¡Ay, a mí se me dio! ¡Ay! Es un boludo, Gil, boludo Me mató y los cago a ustedes Muéranse, muéranse Muéranse, zombies Ah, claro, somos... ¡Morite! ¡Sí! Esto no te va a gustar para nada ¿Por qué? Porque soy una clase que vas a odiar Bueno, pero todavía no te veo ¡Qué build de mierda! Ya me vio, boludo ¿Qué eras? Eh, Smoker Son repanchos los Smokers ¡Oh, mirá! Llegamos mucho más viejos que ustedes No, yo ya había llegado el 25% ¡No! ¡Un Smoker! El único Smoker era yo, boludo Gracias Eduardo me salgo Creo que me toca Charger ahora Oh, Hunter Y me explotó un bomber Oh, este va a gustar Esto definitivamente va dedicado a vos, boludo Me mandé como marrano, boludo ¿Sos este? ¡Hola! Cúrame, cúrame Bueno Por suerte son boots O sea que van a gastar sus ¡Bien, bien, 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 Bill! Hay un Hunter para ir Gracias, Bill Vamos ¡Olé! Es Hunter, boludo De la reizo Alto prueba de Minecraft El Hunter, boludo Vamos 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 Chos Justo ahí tienen que estar supervivientes de mierda Voy a llevar esto ¡Oh, te vi! Qué conchudo Qué hijos de puta ¿Por qué se corren, boludo? ¡En serio me quedé sin balas! ¡Auxilio! ¿Qué? Tiene aimbot, Francis, boludo ¿En serio? Me dio de mililitros ¿Tiene hack? Tiene hack ¿Qué? El bot tiene hack No tiene sentido eso Bueno No me va a asustar, boludo Yo una partida como hacker No juego Por más que me despise a mí Es lo más rastrero que pueda haber Me quedé sin balas Me quedé sin balas Ese Madarwin es malísimo, boludo Ya fue, perdimos No tengo balas Y los demás son petazos Y ahora todos los comentarios Ay, sí, vos sos tan bueno No soy bueno Pero no me estoy todo el tiempo cayendo Mirá, esto te va a gustar No me va a gustar Sí, sí, armas Pero ¿Por dónde entro ahí, boludo? Para ningún lado Ah, por acá arriba Armas, armas Se murió Eduardo Que conchudo que sos, ¿sabías? ¿En serio? Moriste Levántense, levántense Maltenga de boots Ay, la puta madre Que te parió Ok Soy un bicho completamente despreciable Y que no te va a gustar para nada A él No, 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 no La alarma, mierda Qué build de lorto, boludo 50% Ahora sí llegaron a más Que me llevó, boludo No, de hecho Es ahí donde yo me morí No, no, no Llegamos más lejos Espero que me alcance Porque yo Nah, está en el loma del culo Mirá dónde estoy yo Tank ¿Querés que te...? ¿Querés que te diga algo? Darwin se convirtió en tank Joder puta Forros, vengan A él Joder puta, me está pegando a mí No Tan cerca y tan lejos a la vez Darwin me mató a mí Muy divertida partida Muy divertida Y bueno gente Si les gustó Les fordé a modo de enfrentamiento Deja tu like Un comentario Qué te pareció la partida Y nos vemos en la próxima Chau chau Espero que les haya gustado Gracias por ver lo que yo Y por favor No lo sé Que nos vemos en el próximo